Se mueven con nafta y parece que el aumento fue importante, fue un saque. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, lo que se firmó ayer es un acuerdo para que no haya más aumentos hasta noviembre. Esto es lo que firmó Maza con las petroleras en el día de ayer. ¿Todas firmaron o...? Todas firmaron. Sí. Sí, sí, todas firmaron. Es un acuerdo y se van a buscar acuerdos similares que son... Hay un poco de, sí, dale, vení, firmá, etcétera, pero también te voy a quitar todos los beneficios fiscales si no firmás. Claro, entonces vení a hacer esto, pero mirá que si no haces esto... Sí, efectivamente. Ajá. Entonces, esto es, digamos, hay un acuerdo, se buscan los acuerdos, pero también con... Lo que pasó con los carniceros. Sí, sí. Con los frigoríficos. Le dijeron, bueno, lamentablemente no van a poder exportar. No, 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 sí, claro, no. Queremos exportar, pero vamos a ayudar, ¿no? Sí, exactamente. Gracias.